¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo, sabroso y jugosón ¡Elecciones de Nakamas! ¿Qué tal estáis, Nakamasuelis? Ya está casi, ya está la puerta, ya está a punto de entrar por nuestras vidas el capítulo 1112 de One Piece Ya, si no ha salido hoy, si no ha salido ya, de hecho, lo más probable es que salga mañana, estamos ya a nadita Pero, Nakamas, vengo antes de empezar con el videito a comentaros una cosa muy importante y que os puede interesar muchísimo, ¿vale? Y es que ahora mismo, en este instante, mentira, a partir de las 8 de la tarde, media hora desde que se ha subido este vídeo Estoy en directo en mi canal, sacando junto a Radio Pirata las entradas del Nakama Fest, ¿de acuerdo? Ese festival pirata que solemos hacer, pues, Insert Events, Radio Pirata y yo En el que, bueno, pues nos podemos juntar ahí, todo Cristo, todos los Nakamas que queramos Literalmente llevar la comunidad de One Piece a un espacio físico durante un fin de semana entero Así que, Nakamas, si queréis participar en el Nakama Fest, que sepáis que estamos en directo en mi YouTube morado Así que lo primero que os voy a dejar ahí en la descripción va a ser el enlace a mi canal del YouTube morado En el cual estaré en directo a partir de las 8 de la tarde, hora española Con lo que, seguidme y estad ahí atentos porque os puede interesar mucho, incluso aunque no vayáis a comprar la entrada Bien, Nakamas, ¿cómo funcionan estas elecciones de Nakamas? Pues bueno, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Y es que yo voy a mi Instagram, al cual, pues, también, lo siento por ser tan spammer hoy Os recomiendo, encarecidísimamente, que vayáis y me sigáis Porque subo un montón de cosas ahí que os pueden interesar también Y subo, pues, de vez en cuando una historia en el que digo que me deis a elegir entre dos cositas Ya pueden ser de One Piece o de lo que sea Tras eso, Tito V selecciona algunas de esas preguntitas Y, pues, aquí estamos con esta elección de Nakamas No nos vamos a enrollar, ¡vamos con el Elecciones de Nakamas! Mario Cab estrena el videíto con sus elecciones, Gear 5, en el manga o en el anime Y es que, bueno, a ver, aquí hay debate, hay cositas que decir Porque, claro, siempre, casi todo, verlo animado siempre va a gustar más, ¿no? Y con el Gear 5 que es tan especial, tan concreto, ¿sabes? Y tan extraño que verlo animado siempre, pues, ayuda mucho a entender aún más este poder Que realmente todavía nos viene bastante nuevo Con lo que yo realmente, como más disfruto viéndolo, es animado Sin embargo, lo que más disfruto de todo es viéndolo por primera vez Es decir, por ejemplo, en el manga sabemos que ahora mismo, pues, ha pasado una serie de sucesos Los cuales, pues, por ejemplo, Luffy ha recibido un ataque con Haki Que ha hecho que se le despeguen todas las cicatrices, literalmente Pues eso, por ejemplo, me gustará mucho más verlo en el anime que en el manga Sin embargo, me gusta más la sensación de verlo primero en el manga Es decir, que en el manga es cuando se estrenan todas estas cosas Todas estas chorradas y cosas randoms Que le suceden a Luffy en el Gear 5 Entonces, me gusta más ver cómo se estrena todo en el manga A verlo ya animado y sin factor sorpresa Entonces, es una respuesta un poco extraña la que he dado Soy consciente de ello Pero creo que me genera mejor sensación el verlo por primera vez en el manga Que verlo repetido en el anime Con lo que, aunque me guste más animado Me voy a quedar con el manga Es una respuesta muy rara, sí, lo siento Joel Duran me da a elegir entre estas dos cositas Luffy capturado por el Gorosei U otro miembro de la banda Pues a ver, yo creo que ya Si es otro miembro el capturado Sería un poco repetirlo de siempre ¿No? Nico Robin ya fue capturado en su momento Para el arco de Water 7-10 y Sloby Sanji fue capturado en el arco de Zou Para darnos pie a Whole Cake Con lo que realmente Bueno, incluso Luffy realmente también ha sido capturado Fue capturado en Wano tras la derrota contra Kaido Que estuvo en Udon entrenando Con lo que realmente ya se ha dado un poco todas las situaciones Sin embargo, creo que Puestos a tener que ser capturado alguien Me parece que Luffy es una alternativa mucho más interesante Porque no es que hayan capturado, por ejemplo, a Ben Beckman Sino que han capturado a Sanks directamente No han capturado a Jesus Vargas Sino que han capturado a Kurohige Pues en este caso estamos hablando de lo mismo Para mí que capturen a Luffy Que capturen a un Junko Y encima a Nika Creo que es algo muy loco Que sembraría pues, vamos Una bomba sin precedentes en One Piece Pero bueno, en resumen Me quedaría con Luffy Porque creo que es un impacto mucho más gordo para la trama Obviamente muchísimos personajes Saldrían a defender a Luffy La flota de los Mugiwaras Los propios Mugiwaras Tal vez se te descuidan los revolucionarios Muchos países aliados Pues como Wano Como la isla Yoyin Y otros tantos Es decir Seguramente se generaría Pues ya como Una buena mecha Para estallar Esta guerra Que va a haber en el mundo de One Piece ¿No? Yo no creo que tire por ahí Esos inicios de guerra Para mí van a tirar más por Bibi Que seguramente Entre el reino de Arabasta Que es un D Su antecesora Lili Y demás Pues seguramente Bibi Que es Nakama De los Mugiwara Tenga más clave De mecha Digamos Para explotar esta guerra Que realmente el propio Luffy Quien será Quien decida ir a esa guerra Para salvar a Bibi Pero lo dicho Me quedo con Luffy ¿Hacer canon a todos los Quintos Alternativos Todos O no hacer contenido De One Piece Nunca más? Oye Quinto ¿Alguna vez te has parado A pensar en la belleza De la palabra Todo? Bueno Una palabra Que abarca El absolutismo Lo abarca Absoluta Y literalmente Todo Mediante la simpleza De la unión De cuatro sencillas palabras Oye 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 Te has cambiado De camisa ¿No? Así es Me estoy preparando Para mi canonidad Ya más inminente Que nunca Ya Ya Claro Quinto filósofo A mí no me engañas Tú has cogido peso Y no te entra la otra camisa También puede ser Pero Quinto ¿Qué peso es más importante? ¿Con qué peso te recordarán? ¿Con el peso físico Que algún día tuviste? ¿O con el peso De las palabras Que algún día Penetraron en la mente De aquellas personas A las que tal vez Le pudiste cambiar un poco De su vida? Y a este hay que hacerlo canon Cuando lleguemos a 200.000 suscriptores Madre mía Aymar pregunta ¿Entrevista a Iñaki y Taz O a los Seiyus De los Muggies Aunque no se comparte idioma? Bueno Para los que no estáis tan metidos En los nombres Iñaki, Godoy Y Taz Skylar Son los actores de Life Action Iñaki de Luffy Y Taz Skylar De Sanji Dentro de Life Action Y los Seiyus Son pues Los actores de doblaje Entiendo por poner un poco De igualdad De Luffy Es decir Mayumi Tanaka Y de Sanji Que no tengo ni puta idea De su nombre Pero le quiero mucho Pues la verdad que A ver A nivel legendario A nivel histórico Lógicamente Los Seiyus Son mucho más importantes O sea Estaría literalmente Hablando con Luffy Y con Sanji Sin embargo A mí pues Por tema de facilidad Del idioma Cercanía Y sobre todo También por edades Me quedaría con Iñaki Y con Taz Skylar Porque creo que A diferencia de Con los Seiyus Sería una entrevista Y ya está Como pasó con los actores De Life Action De Zef Y de Garb Que los entrevisté Y fue una entrevista Y ya está Con Iñaki Y con Taz Además de compartir idioma Incluso país Porque Taz Skylar Es español Es canario Mientras que Iñaki Es mexicano Y entonces también Compartimos idioma Son más o menos De mi edad Incluso Taz Diría que es de mi edad Iñaki creo que es más joven Pero Como coincidimos En idioma y en edad Es posible que De esa entrevista Saliera un poco más De cercanía De la que podrían salir Con los Seiyus Que al final tienen Pues sesenta y pico Setenta y algo años Y están ya muy mayores Y no estamos en la misma generación Con lo que A mí sinceramente Me haría mucha más ilusión Entrevistar a Iñaki Y a Taz Skylar Puesto que Además de que Creo que podrían dar Respuestas más graciosas Y hacer más entretenido Todo esto Podría incluso Quién sabe Si llegara una pequeña Amistad ¿No? Entre nosotros Entonces sinceramente Pues me gustaría más Entrevistar a Iñaki y a Taz Rizu pregunta ¿Qué se revele En el que siglo vacío Significado de la D U otra cosa A tu elección A ver Puestos a tener que elegir algo Entiendo que la elección Es pues que Que es lo que se va a revelar ¿No? Mediante el mensaje De Vegapunk A mí que la D O que el siglo vacío Bueno es que el siglo vacío Es una puta biblia O sea no creo que Vegapunk Se ponga a explicar Todo el siglo vacío ¿No? Pero si lo explicaría A mí me jodería mucho Porque está literalmente Tirando por la borda Todo el trabajo De Nico Robin Que es la labor Que tiene en la tripulación El significado de la D Es verdad que es algo Más sencillito No en plan La D significa No sé qué Pero tampoco creo que Voy a tirar por ahí Yo creo que eso es algo Que Nico Robin Tiene que contarnos Porque Está para esto Ahora otra cosilla más Pues como la existencia De Im Por ejemplo O el nombre del reino antiguo Que son las alternativas Que planteamos En el vídeo anterior Son las que yo más veo viables Y las que a mí a su vez Más me gustaría Porque revelar el nombre Del reino antiguo O la existencia de Im Al mundo de One Piece Son cosas que O uno ya sabemos Nosotros Como la existencia de Im O es algo que tampoco Te rompe muchísimo Saber que Laugh Tale Se llama Dreamland Por ejemplo Es algo que no jodería Todo el trabajo De Nico Robin Que no nos reventaría Negativamente Porque Hay muchas más cosas Que descubrir Como el nombre De Joy Boy Antiguo Como el significado De la D El siglo vacío El One Piece Muchas cosas Que todavía yo creo Que se merecen esperar Al propio Laugh Tale Y que sea Nico Robin Con lo que a mí me gustaría Eso O Im O Reino Antiguo Nakama Si te está gustando Esta de lecciones De Nakamas Recuerda ir abajo Y darle al botoncito De suscripción Para que siga viendo Esta sección Y otras tantas más Tiago comenta No poder beber más Monster Blanco No poder beber más cerveza Ale Échale huevos bro Hostia Me jodas La madre que me parió A ver Es que Aquí Hay una cosa Que no te has dado cuenta Y es que Hay una cosa a mi favor Has dicho O Monster Blanco O cerveza Cerveza abarca muchas cosas Muchos tipos de cerveza Mientras que Monster Blanco Es nicho Es una sola cosa Así que Para ponérmelo más complicado Abarquemos todos los Monsters Es más Todas las bebidas energéticas Contra la cerveza Pues bueno Pues elimino las bebidas energéticas Sinceramente Porque el Monster al final Yo realmente Solo lo suelo tomar Uno Para viajes largos A Barcelona Y otros sitios O en el directo Leyendo el capítulo Que es verdad Que tiene mucho encanto Y mucha gracia Pero las cervezas Realmente llevan ya A un ámbito más social En el que Hay muchos buenos momentos Triste o por suerte Hilados a la cerveza ¿Sabes? Que luego de la cerveza Se evolucionan otras cosas ya ¿No? Combinados y otras cosas Pero la cerveza Yo lo asocio A un momento social Muy bonito De mucha hermandad Incluso Lo que sería como En Japón El sake Y para mí Pues sinceramente Me parece más bonito Esos momentos Que te aporta la cerveza Que el beber Monster O Monster Blanco Para momentos puntuales Genna Barro pregunta ¿Vestimenta de los Mugiwaras En Wano o en Egghead? Pues fíjate Ha sido a dar seguramente Con las dos vestimentas Que más me gustan De todo el art De todo One Piece En general Obviando el outfit Sencillo básico Pre y post time skip Donde los Mugiwaras Bueno pues ya sabéis Los típicos trajes De los Mugiwaras De pre y post time skip Pero así A nivel original Digamos Los de Wano y Egghead Son los que más me flipan De todos Ese rollo samurai Me vuelve loco Y el rollo futurista También está muy guapo Pero creo que me voy a quedar Con Wano Aparte de porque El rollito samurai Insisto Es algo que me vuelve loco O sea el salón mío Mi habitación está decorada Con One Piece El salón está Con el modo Japo samurai Así que me voy a quedar Con esto por otro motivo Además Y es que En los outfits De samuráis Y tal Están todos Vestidos de ese mood Y mola mucho En Egghead Hay algunos outfits Que están muy guapos El de Luffy Mola muchísimo Yo que sé El de las chicas Aunque sea un poco Pasado de tono Tal vez También está muy guapo Sinceramente Ese rollo Pues la chaqueta Que lleva Nico Robin Los cascos de Nami Y de Robin Está muy guapo también Pero hay algunos outfits Que no dejan de ser Como muy veraniegos Muy hawaianos Y ya está Como el de Jinbe O el de Sanji Que son outfits Pues que podrían ser Para estar en Egghead En Hawái O en Punta Cana Así que llevándolo a lo general Me gustan mucho más Los de Wano Carlos Albacete pregunta Kuma y Vegapunk ¿Vivos o muertos? Pues... A ver Yo creo que ya va haciendo Un poco de falta Abono pa'l huerto De One Piece ¿No? Quiero decir Estamos en un gran incidente Sin precedentes ¿Vale? Wano ya lo fue Y le costó mucho matar Hubo una puta guerra Literalmente Y le costó matar A tres personajes Entonces A ver Es difícil que mate Pero Según va avanzando la serie Esto se va haciendo más duro Va siendo más complicado Y se van metiendo bichos Más potentes Como el propio Gorosei Entonces A mí pues Me parece necesario Que haya muertes impactantes Para el mundo Y en este caso Vegapunk Que supuestamente Ya está muerto Porque además Tiene el comodín Oda De decir Lo he matado Pero no Porque están todavía Los satélites por ahí Para mí Vegapunk Estela Sí que debería de haber Mochao ya Y Kuma Pues ya que Hay que dar O los dos vivos O los dos muertos Pues Kuma de rebote también Ahora mismo Kuma me parece Que va a estar bien Muera o no muera Porque pase lo que pase Va a estar interesante Si Kuma muere Se cierra un personaje Que su vida ha sido Un drama constante Pero que murió Medianamente feliz Aunque sea inconsciente De ello Porque Se encontró con su hija Y su hija pudo encontrarse Con él Pero si sobreviven Pues oye Pues Kuma tal vez Se puede restaurar un poco Mediante los otros Vegapunks O los revolucionarios Y luego se van al reino De Sorbet A ser felices Y a comer perdices Entonces las dos cosas Están bien Con lo que Me quedo con Kuma Y Vegapunk Mochaos Y para terminar José Merino Hace su última elección El reencuentro De Brook y Labum O el reencuentro De Robin y Saul Pues a ver Ambos son Seguramente De los más bonitos Que vaya a ver ¿Vale? Porque el de Luffy y Shanks Bonito puede ser Pero va a ser más épico Yo creo Pero sintiéndolo mucho Por Nico Robin Y por Jaguar de Saul Los cuales Pues bueno No hemos estado Toda la serie Esperando este reencuentro Ahora en el Head Nos han reavivado La mecha Dándonos la sorpresa De que Jaguar de Saul Está vivo Y pues que sabemos Que seguramente En el propio Elba Posible siguiente arco Efectivamente Va a haber un reencuentro Y sea súper bonito Y vamos a llorar Y va a ser todo Espectacular Efectivamente Pero La Boom ¿Qué pasa con la Boom Nakamas? Desde que conocimos A la Boom Sabemos que la pobre Vallenita Está ahí esperando A que alguien Venga a recogerle No viene No viene Y de repente Nos encontramos En Thriller Bark Con Brooke Que es esa persona Que no viene Que no viene Sin embargo Brooke A pesar de haber muerto Y revivido No se olvida de la Boom Es más Es que el sueño de Brooke Es encontrarse con la Boom Mientras que el sueño de Robin No es encontrarse con Saul Porque le daba por muerto Porque además Siempre meter un animalito De por medio Siempre hace todo Mucho más tierno No nos engañemos Creo que va a ser De las cosas Con las que yo Personalmente Más voy a llorar De todo One Piece Porque es un momento Que llevamos Insisto Años Esperando Y todavía queda Y Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este Elecciones de Nakamas El cual como siempre Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Disclaimer Os recuerdo Nakamas Que es posible Que ya Según estéis viendo este vídeo Estemos en directo En el Youtube Morado ya Hablando del Nakama Fest Y sacando las entraditas Así que recuerda Ir ahí abajo A la descripción Y pásate a saludar Y si quieres Pues a hablar un poquito A saludar Y a comprar la entrada Si te apetece Ir al Nakama Fest Dicho esto También como siempre Me encantaría Pediros esa humilde Suscripción Totalmente gratuita Que llevo Durante el vídeo Recordándoslo Hoy he estado Un poco spammer Lo admito Lo siento Pero sea como sea Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Del contenido Nakamas Muchísimas gracias Una vez más Por estar aquí Con Tito Quinto En esta gran aventura Que sin vosotros Recordad Que no sería posible Con este apoyo Que dais Y nada Nos vemos pronto Con mucho más contenido Un saludo Y hasta mi próximo vídeo